Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Todos conocemos ese ímpetu, esas ganas que ha tenido tanto Rusia, URSS, como Estados Unidos, durante décadas por asomarse al espacio, sus agencias espaciales, NASA y similares. Entonces, desde hace décadas nos han mostrado un mundo de ahí afuera, de ahí arriba o de ahí abajo, en el que nos muestran un universo lleno de planetitas, lleno de estrellitas, que es más o menos una explicación a lo que podemos ver, digamos a simple vista, si miramos eso al firmamento, al cielo, como siempre se ha dicho. Resulta curioso que, ya digo, otra gran potencia que asoma, como en su día asomaron la URSS y Estados Unidos, China, pues también, de alguna manera, haya puesto sus ojos en salir a ver qué hay ahí arriba, ya digo, o ahí abajo, o en los extremos. Saliendo de las capas electromagnéticas, ya sabéis, de distintos elementos y colores que nos envuelven, saliendo al espacio exterior, a conocer, a investigar otros mundos. En apenas unos años, además, China, bueno, ha encontrado con la ventaja de los supuestos conocimientos que ya se tenían de antes, a muchos niveles, a nivel de sacar al espacio. Ya sabéis que los chinos lo piratean todo. O sea, eso, todas las marcas y todas las cosas, bueno, eso es más un chiste. Pero bueno, el tema está en... Los chinos han contado, bueno, de que han querido subir ahí arriba, pues han contado con unos avances tecnológicos que, evidentemente, supuestamente, hace 50 años no se tenían. Hay que tener en cuenta que, en apenas unos poquitos años, los chinos han llegado a la Luna, supuestamente, dejaron allí su robot e incluso nos, supuestamente, nos mostraron el verdadero color de las tierras de la Luna. Supuestamente llegaron a Marte, a Fobos, a la Luna Fobos de Marte, incluso, bueno, también han dejado allí numerosos aparatos y sistemas de investigación a todos los niveles, incluso de investigación biológica, cómo pueden evolucionar, eso, unos u otros sistemas de vida en mundos artificiales creados, supuestamente, por ejemplo, en planetas donde la atmósfera no sea adecuada. Eso lo hemos visto incluso en películas y no es, bueno, difícil. Sabéis que os muestro cómo cultivar plantas en indoor, en interior, proporcionándoles luz artificial, ya sabéis, colores. Un color para crecimiento, otro para floración, unas horas para crecimiento y otras para floración. Y haciendo una cúpula cerrada, de igual, un material resistente, digamos, a las presiones y al clima de uno u otro planeta, pues en realidad se podría crear, imaginaros, unos grandes invernaderos, pero no con plástico, con otro tipo de material que se pudiera crear. Y eso, una vez que hay plantas, hay oxígeno, muchachos, eso es evidente. Las plantas con la luz producen oxígeno, si bien en la oscuridad, eso también se lo comen, por decirlo de alguna manera. Hasta ahí es un mundillo en el que, ya digo, incluso las películas nos van mostrando a puntillos de lo que se puede hacer en otros mundos, si se coloniza un planeta, si se coloniza otro. Pero también hay que tener en cuenta que quizá el mirar las cosas desde distintos puntos de vista también es bueno para ir tomando conciencia de distintos asuntos que si bien nos interesan, siempre van encaminados, digamos, en eso, al mismo enfoque. Lo que vemos ahí arriba son planetitas, todos redonditos, al igual que la Tierra, estrellitas con muchos planetitas, galaxias con muchas estrellitas y muchos planetitas, aunque sean agujeros negros, agujeros blancos. Es el universo, tal cual nos cuentan. Daros cuenta que, por ejemplo, las telecomunicaciones son un factor clave a la hora de eso, de conocer las investigaciones que hacen esas supuestas sondas, esos supuestos robots, tanto el Marte como la Luna y demás. Ahora dicen los chinos que también están en la cara oculta de la Luna y, al igual que hicieron con las tierras, las imágenes de las verdaderas tierras que hay en la Luna, con un color marroncito, ahora supuestamente también nos están mostrando lo que hay de verdad al otro lado de la Luna. Imaginaros que, bueno, dicen que han ideado un sistema, un complejo sistema, en el que las telecomunicaciones que manden esas sondas y demás, pues llegarán de alguna manera, rodeando a la Luna, llegarán a nosotros, a la Tierra. Daros cuenta que hoy en día hay, ya digo, China cuenta con infraestructura y tecnología de última generación, pero quizás, cuando supuestamente nos mandaban tanto rusos como americanos, distintas imágenes de la Luna, de Marte, de esto, de lo otro, al principio de eso, de la inspección del cosmos, por decirlo de alguna manera, esa tecnología no era igual. Las cámaras que supuestamente hubiesen grabado la Luna eran cámaras de uno o dos megapíxeles, al igual las de Marte. Imaginaros con una camarita, coger un teléfono de estos antiguos de uno o dos megapíxeles y enfocar, por ejemplo, una montaña que esté a unos kilómetros. Pues imaginar cómo hubieran sido las imágenes que hubiesen grabado. Estos, estas sondas y estos, estos astronautas y estos demás, hace décadas, cuando, ya digo, quizás la tecnología que llevaban nada tenía que ver con la de hoy en día. Eso, si es que ha habido ese tipo de viajes e investigaciones. Ya digo que supuestamente los chinos han ideado un sistema de telecomunicaciones para enviar rodeando la Luna esas imágenes y esas informaciones, esas investigaciones que estén haciendo a todos los niveles. Ya digo que supuestamente todos los países que están indagando en el cosmos, pues están buscando sobre todo contactos con otros mundos, formas de intentar averiguar si hay formas de vida o formas de vivir de una u otra forma en uno u otro planeta para una posible, bueno, colonización y demás. Pero ya digo que, daros cuenta que, por ejemplo, de que me voy al campo, voy a dar una vueltecita al campo, a coger cuatro hierbas o lo que sea, generalmente el teléfono no tiene ni cobertura ni de internet, ni de eso, ni de telefonía. Eso sucederá a muchos de vosotros de que vais a algún sitio exterior, bueno, a donde supuestamente no hay antenas cercanas que tengan, que te den cobertura. Eso con la tecnología de hoy, sí, luego se habla que sí de, eso, telefonía satelital y demás, pero bueno, como os digo, la tecnología que existe y la que nos quieren mostrar quizá nada tenga que ver. Pero ya digo que, ¿cómo es posible que si aquí, por ejemplo, muchas veces también el clima, si hay tormentas y demás, pues las telecomunicaciones se estropean a muchos niveles, ¿cómo es posible que con la tecnología de hace décadas nos pudieran mandar imágenes que atravesaran todos los problemas que podrían acarrear, emitir desde un planeta lejano, a millones de kilómetros, o, por ejemplo, atravesar esas capas electromagnéticas, la gran capa electromagnética que envuelve la Tierra, que supuestamente es el cascarón exterior, que contiene todas las energías de, como os dije, esa especie de muñecas rusas que componen cada capa que envuelve la Tierra, las cinturones de Van Halen, cada cinturón de Van Halen es una muñeca rusa, las capas de ozono, las capas de ozono, quizá hay más de una, también es una muñeca rusa, distintas capas, como nos las han mostrado siempre que cada una son de un elemento, una temperatura y demás, eso, al margen de que la Tierra viaja a unas velocidades extraordinarias, tanto en un viaje de rotación a más de mil kilómetros por hora, no hay que especificar mucho, otro viaje de vuelta alrededor del Sol, miles de kilómetros por hora, supuestamente, también, en esa vuelta, como si fuera eso, en espiral, que vamos dando, alrededor del Sol, alrededor del Sol, también, seguimos ese viaje que el Sol va haciendo a través de la galaxia, o sea, todas estas velocidades, todas unidas, todas estas capas electromagnéticas que envuelven la Tierra, cómo llegan las telecomunicaciones con esa limpieza y con esa facilidad, aquí a la Tierra, es tan fácil eso, o quizá no nos cuentan todo, con esto de los colores de, ya digo, de la Luna que nos han mandado, supuestamente, los chinos, las imágenes reales, daros cuenta que nos muestran, eso, unos terrenos parecidos a la Tierra, marroncitos, pero claro, en la Tierra hay muchos tipos de terrenos, hay terrenos marroncitos, hay terrenos coloraditos, hay terrenos blanquitos, según el tipo de terreno que sea, si es calizo va a ser blanquito, si es arcilloso va a ser coloradito, si es rico en humus y demás, va a ser eso, marroncito, casi eso, oscuro. La Luna, daros cuenta que la única opción que hay, de que hubiese ahí eso, un planeta, tal cual nos lo cuentan, redondito, una luna, un astro, como lo queramos llamar, y que nos reflejase la luz, tal cual no la refleja normalmente, tanto si es luna llena, como si es cuarto creciente, cuarto menguante, da igual, cuando nos refleja su luz, supuestamente, que viene del sol y rebota, la única explicación para que fuera ese brillo amarillo blanquinoso, sería que fuera un terreno calizo, simplemente, lo blanco refleja luz blanca, si es marrón, si la Tierra es marrón, o la Luna es marrón, en realidad, si acaso se cumplieran todos los demás factores que nos dicen, que la Luna es como nos dicen, como nos cuentan, da igual las capas electromagnéticas que haya entre medias, nosotros la vemos, tal cual es ese brillo, en realidad, habéis visto, el otro día os mostré, bueno, el eclipse de sangre, la Luna, la superluna de sangre, y como veis, ese color rojizo, marroncito, es el que, en realidad, si la Luna es marroncita, con la Tierra, como supuestamente nos han enseñado los chinos, si la Tierra es marroncita, la luz del Sol, la luz, cualquier luz, que se refleje en algo marrón, simplemente nos puede reflejar, el marrón, para que sea blanca, tiene que ser blanco, si bien, quizá, un blanco, si podría reflejar, digamos, otros colores, el blanco puede reflejar todos los colores, enchufas verde, refleja un poquito verde, si enchufas azul, refleja un poquito azul, pero ya digo, como es posible, que aunque, fuera blanca, y no reflejara esa luz blanca, por la noche, sobre todo la Luna, que supuestamente no tiene la luz, tanta fuerza como la del Sol, como es posible, que esa capa, de plasma azul, simplemente esa, la de ozono, o sea, es como una niebla, imaginaros, de que hay niebla, pues de que hay niebla, una espesa niebla, como un plasma, cargado electromagnéticamente, es oxígeno cargado, super cargado, electromagnéticamente, y que es azul, como puede ser, que esa luz blanca, de la Luna, llegue a adaptar nosotros, y tras pasar por ese, no nos dé siquiera, una pizca, de azulado, ya digo, los colores, y los materiales, son eso, ya os digo, que siempre, en todos los vídeos, tanto, en los de autosuficiencia, las plantas, y mil trucos de estos, como en los demás vídeos, los que los veáis, vais a ir entendiendo, bueno, el mundo a la manera de Macapeta, que no digo que sea, ni la mejor, ni la buena, simplemente ver el mundo, desde más puntos de vista, como os digo, de qué color es la Luna, no es la pregunta, qué es eso, que hay ahí arriba, pero es en verdad, eso, una gran bola, de tierra, o incluso, como muchos aseguran, artificial, de alguna tecnología, y cubierta con una poquita, eso, con una poquita tierra, bueno, yo creo que ya hemos dado, eso, unos poquitos apuntillos, hoy, sobre este tema, seguiremos hablando de ello, de la Luna, de misterios, de los viajes espaciales, de eso, la cara oculta, del universo, como siempre os digo, muchachos, ya hemos hecho un ratillo, y somos uno, soy otro tú, que tenemos un ratillo, de la Luna, que sepas, de la Luna,